Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración, como la risa, como la sensación gloriosa de que somos parte y que sin nosotros no habrá milagro. Seguimos con la danza y nos vamos a la localidad de Chovet. Llega el grupo Santa Fe al sur. Grupo de adultos. Ellos nos regalan una galopa paraguaya. ¡Gracias! 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 Soy tu ardiente soñador. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. ¡Gracias! 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 Santa Fe al Sur. Santa Fe al Sur. Que se renueve el aplauso para el grupo de adultos de Chovet. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, abrázame, es tiempo de dar Querer, creer, crear 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!